Buenas noches amigos, son las 7 y 22 de la noche y vamos a dar inicio a un pequeño informe acerca del club nacional Potosí Club que en la próxima gestión estará representando a la ciudad de Potosí, a Bolivia, en torneo internacional Copa Sudamericana El equipo en la gestión pasada 2019 perdió una oportunidad, una de sus mejores chances en el torneo Apertura la posibilidad de salir campeón y en el torneo Clausura la posibilidad de representar a Potosí, a Bolivia ante un torneo internacional Copa Libertadores que lastimosamente pierde ante Always Ready por 3 tantos contra 2 y que bajo el resultado que obtuvo San José consigue arrebatarle aquella posición a Nacional Potosí Estamos en la página oficial del club, vamos a observar que novedades, noticias tiene el club para esta gestión Nacional Potosí, miren hace 3 horas, nuevo refuerzo para Nacional Potosí es Luis Carlos Arias Cardona de nacionalidad colombiana, gran trayectoria en el fútbol boliviano, volante extremo izquierdo llega para aportar a la banda roja, dale la bienvenida vamos a ir a ver los comentarios, esta es la foto de Luis Carlos y fíjense, está vistiendo una camiseta del DIM de Independiente Medellín vamos a ver algunos comentarios De Beymar Gutiérrez Salvino dice, bienvenido, desearle éxitos y si no igual tenemos a Felipe Guaqui y David Cusi Kevin Menacho, ¿por qué dejaron ir a Pascua? Pascua, fíjense, es bienvenido al club de Guavirá Pascua se va de Nacional Potosí anteriormente también dejó la banda roja, por temas familiares dijo el que se iba otra vez a España pero cuando retornó, retornó al club universitario entonces esta es la segunda vez que Bruno Pascua deja a Nacional Potosí traiganlo a Gabriel Ríos y a Defensa, a Pablo Pedraza y volante por la derecha Saulo Guerra Gabriel Ríos ya estuvo en la banda roja vamos a ver un poco de Luis Carlos estuve buscando en una página, es Transfer Maker y tenemos aquí a Luis Carlos Arias de Nacionalidad Colombiana él tiene una edad ahora de 34 años lugar de nacimiento Río Negro altura 1.67, posición extremo izquierdo exjugador de la selección colombiana partidos internacionales, goles, solo uno aquí tenemos más información posición, si pueden ver, es todo por el lado izquierdo posición principal, extremo izquierdo esta parte es el punto blanco posición secundaria, está como interior izquierdo y como lateral izquierdo me imagino que tiene que ser zurdo, de pie izquierdo vamos a ver 1.67, posición delantero extremo izquierdo pie izquierdo, muy bien club actual, el club actual del que está viniendo Luis Carlos es Unión Magdalena fichado el 1 del 1 del 2019 me imagino que ya actualizarán los datos y colocarán al club nacional Potosí historiaje de fichajes ¿en qué clubes jugó Luis Carlos? último club ya vimos cuál fue el Magdalena pero antes estaba en Leonardo Aponte el 2018 en Independiente Medellín en Independiente Santa Fe el 2015 el 2012 Independiente Medellín 2011 estuvo en Toluca 2011 en Independiente Medellín y el 2019 en Deportivo Río Negro la próxima noticia es el entrenador ustedes saben que Illanes fue el anterior entrenador de Nacional Potosí pero que él consideró que su ciclo en el equipo Rancho Guitarra ya había terminado ya había terminado es por eso que decidió no renovar un contrato y por eso la dirigencia del club nacional Potosí decide contratar a Justin Campos Madrid de nacionalidad costarricense como DT del club atlético nacional Potosí francamente pienso que sólo hacía falta extranjeros de jerarquía como los de Wilsterman para complementar ya que tenemos un crack como Edson Pérez espero y reafirme su estadía en el equipo crack 7 nacional Wil dice buen plan y proyecto de trabajo con buenos jugadores como refuerzo comprometidos con el equipo tendremos que avanzar para mejorar resultados y ahora Johnny Alejandro fíjense dice el peor error demostró no ser buen entrenador en Blooming teníamos opciones más viables como Mosquera Ponce o Álvaro Peña Alejandro Cruz Castillo uno no puede hacer críticas sin ver primero el trabajo de todas maneras si lees esto profillanes en nombre del club pero más personalmente quiero hacerte llegar las gracias por todo el trabajo que realizaste con el club bueno espero que esta temporada el club de nacional Potosí no cometa los errores que tuvo en la gestión pasada vamos a ver más noticias a ver aquí hay una captura de pantalla vamos a esperar que cargue ojalá no se repita la historia dice informe del deber la hinchada celeste no se aguantó y a voz en cuello pidió la cabeza del entrenador de Blooming Justin Campos tras la derrota de uno contra dos de local ante nacional Potosí el costarricense se descargó al final del compromiso indicando que está cumpliendo un proceso que según él es a solicitud del propio presidente de la institución el próximo contrato que tiene nacional Potosí es a Mauro Bustamante el mensaje dice Mauro Bustamante Bustagol nuevo refuerzo para nacional Potosí delantero de gran trayectoria firmó contrato con la banda roja dale la bienvenida y ahí tenemos alguna información de él Mauro Bustamante Mauro Sergio Bustamante nacionalidad argentina fecha de nacimiento 23 de junio de 1991 edad 28 años lugar de nacimiento Santa Fe posición delantero número 100 no número altura 183 centímetros pesos 75 kilos derecho muy bien nacimiento el 23 del 6 del 91 lugar de nacimiento Santa Fe nacionalidad argentina posición delantero centro viene del club mineros en la gestión pasada estuvo en la primera división de Colombia en mineros vamos a ver la posición centro delantero más abajo vamos a ver la trayectoria miren aquí tenemos que estuvo una podríamos decir un tiempo sin jugar justamente no sale sin equipo el nuevo club fue mineros me imagino que ahora está llegando del club mineros a nacional potosí estuvo jugando en Guayaquil City en Norenz en Porto Viejo Alianza Petrolera Porto Viejo Pereira Aucas y el 2015 estuvo en San José dos temporadas sin equipo en Uruguay estuvo en Cerrito en Roca Fuerte también jugó en Chile en 2012 no tenemos datos estadísticos que benefician al jugador debido a que me imagino que no tuvo mucha participación en los clubes que estuvo excepto ante San José creo que en San José hizo una buena temporada no sé si la contratación sea buena lo dirán ustedes si los refuerzos de esta temporada son buenos para nacional potosí incluyendo al director técnico vemos los comentarios Omar Olazo dice no sé quién los recomienda en las contrataciones el jugador está devaluado con decirles es igual o peor que Delgado no jugó en el último semestre será que empezamos otra vez mal efectivamente Delgado también se hizo una contratación de una de nacionalidad argentina de posición delantero y no tuvo mucha participación en el torneo clausura bueno aquí tenemos la siguiente noticia de Marcos Andia mediocampista boliviano de 31 años de edad que también se va a Guavira esas son las noticias ustedes pueden comentar y decir qué les parece las contrataciones que acaba de hacer el club Rancho Guitarra de la ciudad de Potosí la opinión es para ustedes muchas gracias amigos será hasta un próximo video chao gracias chau